Hola, hola, ¿qué tal? Crímenes y Crímenes y Gajeros y Gajeros de Curación Interrumpo el video rápido para decirles que me vayan a seguir a Roblo Sí, 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 es completamente gratis Y les voy a estar solicitando a seguidores y suscriptores Solo a seguidores y suscriptores, ¿sí? ¿Qué esperan? Vayan a seguirme en Roblo, link en la descripción, link de mi perfil en la descripción Vayan a seguirme, vámonos No, sí, no, sí, no, sí, no, sí No, sí, no, sí, no, sí Ni tampoco Hola, hola, ¿qué tal? Crímenes y Crímenes y Gajeros y Gajeras de Curación Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, Gajeros y Gajeras de mi galaxia Espero que este video les guste como casi siempre Vengo a hablar de eventos, hoy vengo con un nuevo video de eventos Y sí, vengo a hablar del evento RB Battle, Battles, algo así de ahí como se diga Pues bueno, y es que se ha filtrado nueva información y tengo muchísimas pruebas Bueno, antes de comenzar quiero decir que la información de verdad, de verdad Voy a ser sincero, la saqué del canal de Tiago De Tiagosa, así que Si quieren vayan a suscribirse a su canal Búsquenlo en YouTube ahí y se suscriben Y bueno, aquí vamos con la primera prueba Ya está el juego disponible, todavía no sé si se puede jugar o no No mire eso bien, pero ya está disponible Y además de eso, si nos vamos chicos Aquí en esta foto que como le digo lo saqué del video de Tiago Bueno, aquí están medallas Que esto van a ser las medallas de los premios o de monedas Cualquier cosa que tengamos que ganar en el juego Bueno, son neones, así que eso nos da una pista de que los premios van a ser color neon Pero, pero, si nos vamos al grupo Como ahí estamos en el grupo Y aquí chicos, miren quién está Uno de los, de los, no sé si era AdMioDeveloper Más famosos, así que Si ustedes van y buscan en YouTube RB Battle Él va a salir en muchos de los videos Uno de los más famosos de este evento Así que esto está 100% confirmado Y ahora sí, aquí este video Bye, 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 me fui